El pequeño que ha tenido es la Academia Ubuntu Pro Soports ¿Ven aquí? Uintensión de la Academia El chico de Río Híber La próxima hora de seguir las páginas ¡Eleipto Rios! ¡Viva la Copa de Madrid! ¡Viva el mundo de las Copa de Madrid! ¡Viva la Copa de Madrid! ¡Viva la Copa de Madrid! ¡Repevimos a Madrid! ¡Viva la Copa de Madrid! ¡En fin de semana! ¡Viva la Copa de Madrid! ¡Y ahora los Lorentrus de Madrid! ¡Viva la Copa de Madrid! ¡Venga! ¡De su venturo de Mosa!